¿Eres estudiante de ingeniería? Hoy te presento este libro de Física 2 que te puede servir mucho es super increíble donde encontrarás exámenes pasados y prácticos resueltos de la Universidad Autónoma Juan Miguel Zaracho además te llega con dos formularios de regalo de Cálculo 2 y Física 2 hacemos envíos a todo Bolivia ¡Te esperamos!